Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de vuelta a Hollow Knight Estamos... ¿Dónde estamos, coño? Ah, sí, es verdad que habíamos venido a las tierras de Palacio después de descubrir eso de que somos el rey y tal y cual habíamos estado explorando el abismo allá abajo y hemos conseguido unos cuantos power-ups y ahora deberíamos estar listos para asumir el puto desafío de... ¿Por qué coño salía yo de aquí? de los monstruos estos del copón que había en la torre de tal Creo que voy a ir a la estación de ciervo, caminos, espérate que compruebe en el mapa Ah, sí, que teníamos un espacio más de ranura ¿Qué podría ponerme? Creo que este me podría venir bien Bueno, de todos modos, a ver, a ver, porque estos son todos dos, tres, dos Sí, yo creo que es el más apropiado porque luego, a ver, de todos modos me cambiaré los blasones y demás para el combate en sí pero bueno, había un hueco ¿A dónde quiero ir? Ya hemos explorado el límite del reino Vamos a la ciudad de las lágrimas, imagino donde tenemos que hacer la movida esta Luego tenemos que ir a los páramos fúngicos y al lío profundo, a las máscaras Pero en principio debería poder acceder a la que quiero También me queda aquí en medio, entre el servideo verde y demás, otra zona que explorar, que se llegará desde aquí Aparte del cañón nublado, porque creo que hay otro acceso Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que nos toca Que es, por cierto, tendremos que volver al coliseo también Eso, eso Y aquí arriba había esa zona, pero eso sí que no puedo llegar Bueno, la parte de la derecha, no me acuerdo qué es lo que lo cerraba ¿Qué más zonas quedan por explorar? Bueno, vamos a tener que usar el ciervo camino, sí Creo que iré al de la ciudad de las lágrimas Cerca del santuario de almas Y subimos la torre Así que, nada, voy a ir tirando para allá No va a ser un vídeo demasiado largo, ¿vale? Porque no tengo mucho tiempo para grabar Y además seguramente os tendré que cortar 80.000 millones de trozos Si la pelea nos va costando tanto como os solía costarnos, al menos Y lo único que quería era, pues, tener algo de contenido Para dejaros en el fin de semana Porque no voy a estar este fin de semana en Madrid Así que no voy a poder estar produciendo Hasta el lunes que vuelva Y veremos si el lunes estoy en condiciones Porque además llegaré como a mediodía Me he dado la vuelta aquí Porque no sé si ahora que soy rey Me dejarán hacer algo distinto con esto Nah, no hay nada nuevo, al parecer Estaba pensando Bueno, pues nada, nos vamos Acervo camino, sí Estoy un poco descentrado, disculpadme Estoy un poco cansado también Estaba grabando Jurassic World Evolution Y ya hemos llegado a la segunda isla del DLC Madre mía, la que se va a montar Por cierto Lo acabo de hacer y me he quedado un poco embobado En plan, ¿de qué coño? El dash, ¿vale? Recordad que tenemos el dash nuevo este Que nos permite atravesar cosas Y espero que también nos permita atravesar los muros negros De momento no sirve para atravesar enemigos Así que espero que eso me dará una ventaja muy buena En el combate contra los escarabajos chungos estos Que me permitan atravesarlos Cuando están en modo bola de cuchillas Vamos a ver el mapa Un poco en más detalle Pues iremos para abajo Hostia Ah, sí, no estaba donde yo pensaba Pues la verdad es que desde la estación del rey Casi hemos llegado un poco más fácil Pero bueno, llegamos de todos modos fácil Por los dos pasillos largos Simplemente, sí Bueno, podríamos haber ido por ahí Pero bueno, luego por el pasillo este que hay abajo Estaban los guardias esos grandotes Que tocan mucho las pelotas Así que casi mejor por aquí No va a haber ningún problema Atravesaremos los pasillos vacíos Sin encontrar prácticamente oposición No voy a mostrar el viaje Vale, porque tampoco es cuestión de aburriros Así que iré para allá Descansaré en el banco de allí Para tener el punto asegurado Y acumularé un poco de alma Y nos vemos allí Vale, pues estamos aquí Lo que me estaba olvidando ya Por eso estoy volviendo Ya había guardado Era de colocarme los amuletos El escudo anírico No lo voy a querer, creo yo Bueno, ahora lo vemos La marca del orgullo Furia de los caídos Creo que la marca del orgullo Es muy de puta madre Luego querría ¿Creéis que esto me valdrá la pena? O el de curarse Es que este es súper caro, tío Y seguramente la curación sea bastante lenta No creo que nos vaya a merecer la pena Voy a quitarme el escudo anírico Que sí que ocupa mucho Porque necesito la piedra de chamán Me he acordado Y la canción de larvas Pues con esto nos debería valer Así que... Estoy pensando si es una buena idea Las pines de agonía Es que nos han sido muy útiles ¿Verdad? Creo que valen más la pena Que el blason Sí, yo creo que además Tampoco me puedo preocupar mucho De mi posición para usar el blason Me voy a ir tal cual estoy ¿Vamos a la batalla? Venga El dash este va a ser súper clave Lo veo venir, ¿eh? A ver qué tal se nos da Recordad que hace mucho tiempo Es la última vez que me enfrenté a ellos ¿Vale? Les tengo que volver a pillar el... El punto Un par de ataques Uh Bien esquivado el rebote No me esperaba tanto La verdad Ah, mierda Eso no Vale, ahí no me... No me la he querido jugar ¿El otro está saliendo ya? Venga, justo a tiempo Uh, me van a salir los dos cerca Au Bueno, ahora veremos Ahí va Joder, macho Vale, sí Hace falta que me acostumbre un poco al movimiento Bien Uh, por los pelos El otro está aquí Lo tengo controlado Pasé a través de él Au Vale, me lo he cargado Hostia, mete bien de daño, ¿no? Porque a este Le había dado con una más de esas Pero no le he dado muchos golpes Vale, dos curaciones De puta madre Ay, justo me pilló No es tan largo como pensaba la invulnerabilidad Porque me está moviendo uno hacia otro ¿Ves? Para eso sí que me vale Pero hay que hacerlo ya muy pegado Justo tarde O a lo mejor es que no lo tenía cargado Oh, shit Bueno Me ha costado un poco acostumbrarme Como habéis visto Al movimiento No he terminado de hacerlo Pero Estoy satisfecho con el daño Que el hechizo nuevo ha metido Entonces voy a recuperarme ¿Vale? Voy a recoger mi alma y tal Y volvemos Y si Estaba diciendo No sé si Si volverme o no directamente Porque bueno Con el contenedor Debería bastarnos A la primer espíritu Uy, al primer espíritu Contra el primer escarabajo No usamos apenas alma Estamos siempre pegando Entonces fijaos Ya hemos recargado Así que no tengo que darme tantas vueltas Para recuperar el alma ¿Sabes? Lleno las dos vasijas que tengo Y para cuando recupero el fantasma Entre eso y cuando me mate al primero Hostia Es que tarda un poco No, es más o menos Como el otro intento A ver si los puedo juntar A ver si los puedo juntar El problema No Me van a ir descompasados Mierda Au Se ponen invulnerables Cuando están rodando Au Tendré que centrarme en uno Creo Pero Bueno, no Voy a centrarme en golpear constantemente Y Que me importe un poco menos a cual Si puedo ir acabando con ellos Bien Pero de todos modos Creo que lo que prima es ir metiendo el daño Sea cual sea de ellos Y sobre todo evitar yo el daño Cuanto daño puede evitar Ahí he querido jugar Mierda Querido jugarlo seguro Y no he metido el segundo golpe Ojo Las esquinas es que son muy buenas A ver si puedo Ya me lo cago Voy a decir A ver si les puedo meter un grito fuerte Me entra la segunda Justito Que bien Oh shit Bueno Mejor un golpe que dos Uh Otro fuera ¿Puedo curarme? No Tenía que haber hecho el dash otra vez No sé si lo tenía recargado Por eso no lo hice No me va a Y venís andando cabrones No me da tiempo a curarme entonces Uh Qué hijo de puta Venga Estoy muy a la defensiva No me gusta Podría estar más al ataque Joder Bueno Lo que gano Lo que pierdo Oh shit Estoy a uno Justo justo Venga Si consigo que vengan Por mí a la vez A lo mejor puedo curarme una Antes de Nah Oh shit Justo me curo una Y me la quitan Tengo muy difícil Porque es que están Cada uno por su cuenta Y no me Ah Qué mal Pensé que rebotaba más lejos No debo dejar que se desacompasen tanto Estaba muy a la defensiva Tengo que atacar más Tengo que ser más agresivo Venga Oh Demasiado pronto Uh A mí me la jugué al tercer golpe No debo hacerlo No voy a hacerlo más Salvo cuando lo haga Venga Bien pillado Por cierto Me he cambiado las Las runas un poquito Como podéis ver Por el hecho de que tengo el humillo No sé si os lo he dicho antes La verdad es que no No me he fijado No sé si os lo he comentado o no Pero bueno El setup es un poco el mismo ¿Vale? Simplemente he cambiado el La runa esta De De la rabia Uf Venga Los tengo en el lado Ay qué cabrones Buena ahí Estoy más agresivo que antes Lo podréis ver Pero Bueno Eso es peligroso también En su modo Pero voy alto de vida De momento Están intentando hacer el sándwich aquí Voy a intentar matar a este No me puede quedar mucho Mierda Vamos Estoy pegando al otro Quizá Uh He perdido mucha vida Y no He aprovechado Para Me he aprovechado para Cuidado Bueno Sí Estaba pensando a ver Cómo los podía pasar Pero de pronto El otro casi no se ha movido Mierda Y encima maté uno Hice el poder ese Para ver si me quitaba Uno de los dos Lo conseguí Pero me mataron Igual Venga Vamos a Intentarlo otra vez He estado cerca En la En la última Creo que solo quedaba Uno más En el fondo O algo Pero imagino que los de la segunda hilera No vendrán Si no ya sería demencial Supongo que habrá que cargarse A todos estos De la primera Que no son pocos Uh Ahí me Me la he jugado De más Pero lo he matado rápido Eso es bueno Me curo Cargo el ataque Que sobra el tiempo Otro que está aquí detrás No obstante Bueno La verdad que está Ay Qué mal Uf No Qué poco Cabrón Joder Pacho Estoy pendiente De si el otro Se me echa a rodar Voy a intentar Concentrarme en uno Por evitar al otro Es que depende mucho del oído Y luego de lo largo Que sean los ciclos Si te alejas un poco de uno Para evitar al otro El otro se te pone a rodar Y ya no le das al uno Buena Au Estoy bajo de vida Mucho peor Que la última vez Que estuvimos en este Punto Y no me va a dar tiempo Curar Bueno No perdemos Mucho A ver si Me los he hecho a un lado Uf Creí que le hacía el parry Pero no Bueno Se me activa la furia Estamos a uno de vida Ya os he dicho Ya os he dicho Que me he cambiado El El trinket del aguijón Este de De las mantis Me lo había cambiado Por el de fuerza Pero ahora me lo he cambiado Por Oh A lo mejor pensáis que no es para tanto Pero probablemente Es que os haya quitado Varios intentos fallidos Vale Estimo que tal como voy Si consigo acabarlo Relativamente En uno o dos intentos más Será como Una hora larga Lo que haya grabado En total Vale O sea Que estimad eso Con la cantidad de vídeo Que haya de verdad En el que estáis viendo Para imaginaros Cuantas veces he palmado Que no son pocas No llevo pocas muertes Precisamente Hostias A este ritmo Voy a llegar al bonus de daño Antes de lo que pensaba A ver si me puedo curar No me atrevo con otra De puta madre Au Venga Un poco me duró Uf Qué justo Uf Arriesgado A ver si puedo Uno fuera Dos fuera Vamos Una Dos No me puedo hacer Au No, no, no Eso es segundo De invulnerabilidad Me cago en dos Me han salvado Una buena hostia Uy Joder Esta es una buena pelea Venga Au Uy Au 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 Sorry Shit Venga Soy un ninja Soy un ninja Todavía queda otro Au Intentarlo Bien Que por los pelos Tronco Estamos calculando ya Bien los movimientos Venga Ya no necesito más poder Necesito ser mejor Tengo todo lo que necesito Para ¿Has visto esas esquivas? Pero que increíble No lo estoy flipando Ahora mismo Dejadme el like Por el amor de Dios Bueno Hay veces que he muerto Ya podría Coño Venga Venga Es el último Es el último No vendas la piel del oso Calma Paciencia Dos golpes Por intento Sí señor Sí señor Sí señor Puta Puta vida Puta vida Ay madre Hostia Estoy cansado Por el amor de Dios Que lo de la máscara No sé otro boss Ahí arriba Que solo sea historia Vamos a ver Que hay por aquí Un poco de loot Vamos a coger esta mierda Primero Soy yo Hallownest Bueno Pues algo Un tesorete Dame ese rico geo Papi Que hiperventilo Que me mareo Ahí ya Se me va la presión Por Nos podíamos aquí Quedar ya Mirando melancólicos En la distancia Para siempre Madre mía Voy a echar un vistazo Aquí a este lado Antes de Subir Aquí no hay nada Cadáveres Cadáveres No hay nada ¿Qué hay ahí arriba? Ay sí Hay un hueco Alguna de estas cositas Me parece que se rompan ¿No? Nada Aquí tampoco El suelo este No se rompe Ni tiene movidas De Poder de alma Vámonos para aquí Exploro bien Porque por aquí Probablemente no volveré A pasar Vamos a ver Si alguna de estas Ladas de la pared Parece que solo es Parte contemplativa Ay no mira Hay cosas que rompen Las miraré En la bajada A ver si hay algo detrás Vamos a mirar el telescopio Me recuerda al Castlevania Symphony of the Night Efectivamente Ahí tenemos La ciudad de las lágrimas Bajo de nosotros No es si después De que hagamos Lo que hemos venido A hacer aquí Esto cambiará O si venimos En algún punto del juego Veremos algo distinto De momento Lo que vemos son las Las moscas estas De las tenazas ¿No? Como las que tenían Atrapado a Azote ¿Os acordáis? Joder Anda que no ha pasado tiempo Anda mira Un cuadro del Precisamente de la vista Que hay Aquí está el durmiente Que carganme al sirviente Este primero Ya lo lamento Pero no quiero más sorpresas Amigo A ver Una figura durmiente Yace sobre el pedestal De piedra Bueno pues habrá que darle Meternos en el sueño ¿No? Ahí estás No me dices nada Habrá que matarlo Voy a darle primero Por el amado rey Dormir Servir Deben permanecer Las uniones Permanecer Vale Se rayó el disco Pues Tendré que matarlo Qué mal A ver Despierta Concentración Ok Le estamos absorbiendo El alma Bueno Qué turbio ¿En qué nos vamos a convertir? La máscara se ha roto Logro Loguten Mira Ese es el huevo Una de las tres máscaras Que sellan El huevo negro Se ha roto Ese rugido Nos indica Que sea lo que sea Lo que vas a ir de ahí No va a ser amigable Despierta Anda Levanta Bonico Me gusta el cuadro No puedo analizar Ni lo puedo mirar Pero es la vista Que se ve desde el telescopio Fijáis ¿No? Ha cambiado Esto No No parece Pero sí Tenía el telescopio Mirando a la ciudad Y tenía aquí pintado Un paisaje de la ciudad ¿No? Fijáis como el world building Nos va contando cosas A lo mejor este tipo Era un pintor A ver si Vamos a mirar El sueño eterno me llama Estas palabras serán las últimas Que pronuncie Nunca volveré a posar mi mirada Sobre esta ciudad La protegeré durante toda la eternidad Bueno Por el rey Por los insectos Por Halunest Ahora debo descansar Pues nada Lo que ya sabíamos Que los durmientes estos Son protectores de Halunest Están protegiendo Halunest De la movida que sea Aunque parece que el reino Pues en la stasis En que está metido Tampoco va a ir Más que disminuyendo Así que veremos Si lo que vamos a hacer Para romper el sello Va a hacer un bien O va a hacer un mal Si hace un mal Tendremos que enfrentarnos A ese mal Si nosotros nos convertimos En el mal También cosa probable Especialmente Para los que hayamos jugado A spoiler alert Shadow of the Colossus No es ningún spoiler Hace muchos años Has tenido Mucho lustro Para pasarte El puto Shadow of the Colossus Pues Pues eso Igual Igual acabamos liando Pero en fin Habrá que tomar responsabilidad No os levantaréis Los del fondo ¿No? No veo mosquitos arriba Se les llegan a levantar Los del fondo Y me cago ya En Todos vuestros Putos muertos Me cago en la leche Vale He oído el rugido Ese de aquel Pero ya he visto el tab Solo era lo del gusanete Pues nada chicos Nos vamos al banquete Joder colega Necesito guardar Muy fuerte Necesito Respirar Madre tía Estoy cansado De verdad Uff Mapa actualizado También Vaya un cansancio Que llevo Bueno chicos No sé si va a durar Mucho más el capítulo Porque la verdad Es que Bueno por un lado Llevo mucho tiempo grabado Mucho más del que os voy a mostrar Voy a ponerme los trinkets Eso si De viaje A ver Si si Empezando por La brújula Geo Las espinas Putas espinas Que buenas son Eh Voy a poner esto Me voy a poner el escudo Nídico Y Esto El cuerpo No vale mucho la pena Que no voy a poner el glasón Tengo alguna Bueno vamos a ver Caballero vigía Coraza de un caballero vigía Reanimada por un enjambre De moscas infectadas Cuando estos silenciosos guerrores Caen en batalla Sus cuerpos se abren Y de ellos salen volando Extraños insectos Me pregunto Que saldrá volando de mi Cuando muera Mis esperanzas y mis miedos Saldrán disparados Hasta perderse en la oscuridad Que filosófico Bueno los insectos De los que habla Las moscas infectadas Sean las que salían de la lámpara Os acordáis Que entraban en uno Lo animaban Y cuando el bicho Lo reventábamos Se salían Eh Bueno espérate Que quiero mirar el mapa Eh Vamos a ver Tenemos que ir a los páramos fúngicos A hacer otra de las máscaras No sé si será lo que Vaya a hacer ahora Porque también tenemos La zona A ver No solo es páramos fúngicos Todo el cañón nublado Lo tenemos por explorar Luego está la zona Esta de aquí de la izquierda Y por ahí arriba No sé si habrá algo más que hacer Tengo que ir al nido También profundo Al poblado distante Concretamente No sé en qué orden Quiera acometer esas cosas Es posible que vaya desde A ver Eh Tenemos varias opciones A ver Ciervocaminos aquí no hay Entonces a lo mejor Voy desde el teleférico También tengo esa zona Que hay junto al teleférico Tendríamos que ir A las tierras de palacio Por el Ciervocamino Bueno de ahí venimos aquí De allí podríamos ir Al poblado distante Y luego venir para arriba Claro que por otro lado A ver La zona esa de en medio Es que no puedo subir Porque eso era un salto Tal Entonces iré desde el Ciervocamino Del poblado distante Pero no quiero cruzar El nido profundo Entonces a lo mejor Voy en el teleférico Cojo la zona esa de abajo Vuelvo al Ciervocamino Me vengo al Del poblado distante Despertamos ese soñador Con ese Ciervocamino Nos vamos a la estación De la reina Y desde allí Continuamos Ya veremos si por la izquierda De la estación O por la parte de abajo De los páramos fúngicos Pero bueno Tenemos que hacer toda esta zona Y luego está el marcado De este rojo Que teníamos Que también era una barrera De estas negras Que al final de este capítulo Todavía no hemos comprobado Si las podemos atravesar Hemos quedado muchas más zonas Aquí en el centro También hay una zona Que atravesar Que eso era con lo del ácido Aquí abajo Hay una zona A la que subir Y tenemos el murete Ese que hemos marcado Luego tenemos La parte del coliseo Tenemos aquí arriba También Si hay arriba del todo Algo que se podrá subir Ya conseguiremos Un super salto O algo que nos permite Ir para arriba Pero bueno Esto ha sido todo por hoy chicos Nos vemos en el próximo episodio Chao Chao